Cierre el año con bajo índice delictivo en Yucatán, asegura la Fiscalía General. En cuanto a las estadísticas de los delitos de mayor impacto, en la mayoría de ellos, inclusive a la baja en la estadística, como son el caso de los homicidios dolosos, por ejemplo, que hasta el día de hoy tenemos 44 registrados, contra 50 que fueron del año pasado, en el robo de vehículos, también es uno de los delitos que mayor impacto tienen, también hay una disminución en cuanto a las denuncias presentadas por ese delito. En delitos graves como secuestros y extorsión, el Estado ha logrado mantener su estadística baja, incluso en ceros, en el caso de secuestros. Cero secuestros este año, como ha sido también característica en el Estado, el delito de extorsión igual ha disminuido y aquí también cabe destacar que hay mayor conciencia de los ciudadanos que han impedido que muchas de esas extorsiones, las que se dan de manera virtual o a través de engaños telefónicos, se puedan concretar por gente que quiere lastimar a la sociedad. La denuncia ciudadana es un factor clave en estas estadísticas y más para hacer efectivo el nuevo sistema de justicia penal. Hacer más eficiente nuestro trabajo, que es lo que nosotros procuramos todos los días, de dar un mejor servicio a los ciudadanos, y eso se hace a través de capacitación, de mucha capacitación a los funcionarios públicos de la Fiscalía, seguirá invirtiendo en infraestructura, en equipamiento. El objetivo principal del próximo año es conservar a Yucatán libre de delincuencia para que siga siendo el más seguro del país.